Al final un rumbo histórico de 4.500.000 cuando terminemos las entregas de esta campaña recién terminada. 4.500.000 juguetes repartidos en estos años y más de 1.600 ludotecas. La última campaña, como decía José Antonio, en plena crisis yo creo que la sociedad española nos ha dado un ejemplo a todos, haciendo crecer las cifras y batiendo el récord histórico de recaudación. Y esto es gracias en primer lugar a los ciudadanos. Es muy reconfortante ver cómo estos ciudadanos no dejan de lado la infancia y la felicidad de un niño del tercer mundo porque están seguros de que las empresas e instituciones que participamos tenemos un planteamiento muy limpio y muy sencillo. Un bolígrafo comprado en nuestro país se convierte en un juguete a miles de kilómetros. Eso parece algo mágico, pero lo hacemos cada año. Lo hacemos posible y realidad cada año. Y para que lo consigamos una y otra vez los ciudadanos tienen que tener, como decía, confianza en nosotros. Que jugar es un derecho. No solamente es un momento de ocio, es una ilusión, sino también un derecho que deja de tener muchos niños en este mundo. Con esta campaña conseguimos hacer ese derecho realidad en muchos sitios, aparte de que con ello también llevemos ilusión, alegría, y durante un momento que puedan olvidar las penas que puedan tener a lo largo de cada día. Cuando nosotros con esta campaña ya hacemos que estos juguetes lleguen a todos estos niños a lo largo de todos estos países del mundo, lo que estamos consiguiendo también es que no se lo jueguen, sino que aprendan. Aprendan cuestiones muy importantes. Aprendan a ser solidarios. Porque la mayor parte de estos juguetes se comparten en ludotecas. Y saben que lo pueden tener ellos un rato, pero que también tienen que compartirlo o dejárselo a otro compañero. Aprenden la cooperación, por lo tanto, también, que es muy importante. Y me decía el año pasado José Antonio que en muchos sitios aprenden también otras cosas, porque es el estímulo para que vayan a la escuela cada día, el saber que van a poder tener un juguete allí con el que jugar un rato, pero a su vez también eso les hace ir y que puedan aprender esa formación tan necesaria que es lo único que a todos en realidad nos puede hacer iguales en un momento.